¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Diana y el día de hoy te traigo un review que me habían pedido sobre el Kraken Line de Brillar Color y se me ocurrió aplicarlo en este set de portabelas. La verdad es que me encantó, espero que a ti también. Recuerda que la lista de los materiales te la voy a dejar aquí abajito para que nos vayamos directamente al grano. Así que vamos a ver el paso a paso. Para comenzar con este producto, como estás viendo, tienes que ir aplicando el Kraken Line por secciones. Pero como estás viendo, estoy aplicando bastante producto. Cuando tú aplicas bastante producto, entonces las grietas salen más profundas, más grandes, más abiertas. Que eso fue algo que a mí me gustó. Entonces, a muchas personas simplemente la aplican con el botecito. A mí se me hizo más fácil dispersarla con un pincel para que quedara un poco más parejito. Entonces, lo que sí te recomiendo es que cuando tú lo apliques, no vuelvas a pasar por el mismo lado porque vas a tapar el efecto. Entonces, trata que cuando tú lo estás aplicando te quede todo parejito. Y a continuación te muestro una foto de cómo quedó las grietas. Aquí ya está pintada, pero mira nada más que grandes. Pero como viste, le eché bastante tu pido. Ahora quiero que observes este otro proceso. Ah, bueno, se me está olvidando decirte que observa que yo mi base la puse en color oro. Porque esto cuando se seca va a dar como un efecto cristal. Ahora sí, y se va a ver lo de abajo. Entonces, yo elegí un color oro metálico para que se viera así bien padre. Ahora, observa que aquí ya se me estaba acabando mi Kraken Line. Entonces, ya no le apliqué mucho. Mira nada más cómo está de rascuachito, de ralito. Y ahorita te voy a enseñar el resultado. Y acá están las grietas. Salieron muchísimo más chiquitas, muchísimo más finitas. Que también queda bien, la verdad me encantó. No sé qué ustedes opinen, déjenmelo en los comentarios. Pero a mí me encantó, ¿eh? Nada más, muchachos y muchachas. Así se ve el Kraken Line cuando se seca. Este es Kraken Line cristal. ¿Ok? Entonces se ve así, cristalino. Para que ahorita le demos color. Y se vea como un vitro mosaico. A esta segunda parte vas a necesitar tintas al alcohol. Yo usé negro, rosa, naranja, café básicamente. Y sopos. La tinta, la tinta, ¿eh? La cinta azul para hacer divisiones al diseño que os lo quería. Y también voy a usar un plumón de punto fino o punto grueso. Como tú quieras tu diseño. Yo usé el de punto fino para hacer como unos rombos. Ya lo vamos a ver más adelante. Ahora con, yo voy a usar un nogal y un cafecito. Voy a hacer unos triángulos. Tanto aquí en la parte de arriba de esta sección. Como en la parte de abajo. Y la forma en que lo estoy aplicando es transversalmente. Ya que se tiene que ver la parte de abajo. Como estás viendo. La parte de abajo, lo dorado se tiene que ver. Y como estás viendo, se está viendo como si fuera un literal. Entonces es lo que nosotros estamos pintando. Pero mira nada más que padre se ve. La verdad es que me gustó mucho honestamente. Sí me gustó mucho el efecto literal. Y más adelante te voy a enseñar las cosas. Por cierto, mira mis manos. La verdad se me olvidó ponerme guantes. Así que si no quieres que te queden así, ponte tus guantes. Y mira, así se ven los triangulitos alrededor de la esfera. Y ahora voy a retirar esta ayuda que había puesto, esta cinta. Y vámonos a lo más bueno. Ahora con verde voy a colorear. Porque si te das cuenta es como si estuvieras coloreando. La parte de arriba tanto, la parte de abajo también de este mismo color. Es que yo lo hice como estás viendo. Es como que transversalmente. Cuida que no le caiga la tinta hasta abajo. Porque se pierde el efecto de vitro mosaico. Y aquí voy a ir coloreando. Me gustó mucho. Tómate tu tiempo. Porque esto es de tomarse su tiempo. Pero lo disfruté mucho. Me gustó mucho la idea de así como que tomar como estos colores árabes. Arabescos. Hay unas lampas árabes. Búscalo así. Y vas a ver que vas a encontrar muchísimos diseños que te van a encantar. Y mira nomás como quedó. Como se está viendo. Me gustó mucho el resultado. Bueno, en esta parte como estás viendo. Yo con mi plumón le dibujé en el centro unos rombos. Son cuatro. Y después estos los coloreé o los pinté con tinta rosa. Y bueno, ya en lo que faltaba. La parte de en medio yo quise agregarle un color. ¿No? Así que se viera más bonito. Y pues se me ocurrió ponerle naranja. Si le hubiera puesto como que esa capita naranja muy leve. Se hubiera visto muy bien. Pero como el punto del crack line y de este tutorial es probar. Pues que me paso de tinta y que queda así de intenso y que se tapa todo. Entonces lo que hice fue que con tinta negra fue recalcar los triángulos para que se viera la división. No se viera así como que todo muy plano. Y me gustó mucho el resultado de la combinación nogal y negro. Porque no fue ni tan negro, negro así fuerte. Ni tampoco tan... Ahora sí que tan bajo. Quedó como un cafecito padre. Así que te recomiendo la combinación. Si tienes paciencia y no, pues no vas a lo de un solo color. A la parte de en medio, pues le bajé el color poniéndole un poco de tinta amarilla. A los rombos, tinta roja. Y ya, quedó muy bien. Y pues ahora vamos a sellar las tintas. Y yo estoy ocupando mi laca brillante. Simplemente a 15 centímetros, o como estás viendo, la distancia para el sellado. Es un lugar abierto para no dar pasones. Y pues una vez que se seca, pues date otra y pon las tijeras. Y mira nomás como quedaron. Me gustó mucho el efecto, me gustó el resultado. Dime tú qué piensas, qué te parece. ¿Te gustaría que usara este producto en otras piezas? Déjamelo en los comentarios, platicame. Usé el verde, el azul. Varíen los colores para que tú vieras. Y ya después tú decidas cómo vas a hacer las tuyas y me mandes tus fotos. Así que comparte este video si te gustó. Ya que me ayudas demasiado cada vez que tú compartes mi contenido. Y bueno amigos, si les gustó este tutorial, entonces regálenme un me gusta. Suscríbanse a mi canal que es totalmente gratis. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!